Claudia Peña, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Claudia? Mejor que sin ministra. Sí, mucho mejor, mucho mejor, porque es como tú dices, ¿no? Hay más libertad, hay, bueno, en lo personal, ¿no? Hay posibilidad de hacer otras cosas. Y el tiempo también pasa, yo creo que uno se vuelve más sabia de una u otra manera. Te vuelves más sabia, y la verdad es que yo pienso que llega un momento en que ya no sientes la necesidad de demostrarle nada a nadie. No quieres más victorias, no quieres traer tu presa para entregarle a nadie. Simplemente quieres ser vos misma y disfrutar de la vida y hacer lo que más te gusta. Entonces, en esa edad encantada, creo que estoy yo, con la suficiente juventud todavía para poder moverme, para poder hacer lo que quiero, con la cabeza más limpia que antes. Y se puede tener 90 años y ser joven y ser libre. Tantas mujeres que nos han demostrado eso, ¿no? Y se puede conservar la vitalidad, la juventud. Yo creo que uno es joven mientras aprende. Así es. En la medida en que estés aprendiendo algo, eres joven, ¿no? Y cuando uno aprende algo es como que la chispa, ¿no? Y empieza todo de nuevo y te mueves y creas cosas nuevas. Y la producción, bueno, Claudia ha publicado una serie de textos. Voy a citar un par, apenas vamos con los cuentos. El Evangelio, según Paulina, el 2003, que mamá no nos vea, los árboles, los poemarios, inútil ardor, con el cielo a mis espaldas, además de la novela Furia del Río, el 2010. Y ahora sacando otra cosa del horno, con una mano, con la otra está con el café, ¿verdad? En obrajes para quienes están en La Paz, el café Rayuela, ¿no? Sí, un poquito de todo, porque estoy también en el Servicio Estatal de Autonomía, ¿no? Pero vos sabes que una obra literaria se va cocinando a lo largo de varios años. Y, bueno, ahora ya está listo el libro de cuentos que se llama Antes en Cualquier Parte. Es el Antes en Cualquier Parte, que puede parecer un título extraño. Es un verso de un poeta argentino que es realmente maravilloso. Ahí está la tapa. Esa es la portada, sí. Sí, esa es la tapa del libro. Y, bueno, hemos discutido muchísimo con la editorial, que está el nombre ahí también, es Parque Editores, sobre la tapa. ¿De dónde es esta editorial, Claudia? Esta editorial es de acá, de gente muy joven. Ellos tienen tres libros anteriores en su catálogo. Este es el cuarto. Y la verdad, Claudia, que ha sido todo un trabajo trabajar con ellos. ¿Por qué? Porque son perfeccionistas. Ah, caray. Y son gente muy apasionada por el lenguaje. Y eso se necesita en una casa editorial, ¿no? Sí. ¿Sabes qué sentido? Como que le hemos sacado el brillo, así como frotar la lámpara a cada cuento, a cada frase. Entonces, confío mucho que ese trabajo de edición también se va a reflejar en la experiencia de lectura que vaya a tener la gente. ¿Cuál es el hilo que une un cuento con el otro? Porque lo bonito del cuento es que es una unidad en sí misma. Sí. Pero tiene que haber un hilo que lo ponga dentro de un mismo texto y que reciba un mismo nombre, ¿no? Sí. Sí. Yo creo que hay dos hilos en este caso. Todos los cuentos hablan de una u otra manera acerca de la maternidad. Desde ser hija o desde ser madre, ¿no? Yo a mi edad me puedo dar el lujo de hablar de la maternidad desde diferentes lugares, desde diferentes edades, desde diferentes procesos. No solamente del de dar a luz, que es lo que más se toca, ¿no es cierto? Sino desde el ser madre que va dejando también ya que sus hijos sigan su camino, ¿no? Es doloroso. Yo no sé qué es más doloroso. Sí. Si traerlo al mundo o verlo un poquito lejos, ¿no? Eso también genera dolor. Sí, pero también es como salir bachiller. Yo me acuerdo cuando salí bachiller pensaba que me podía comer el mundo. Y realmente cuando vuelves a ser tú misma y dejas ese rol de madre un poco aparte y vuelves a ser mujer y vuelves a ser dueña de ti, es también como una libertad que hace décadas no sentía, ¿no? Absolutamente. Y que estoy aprendiendo a disfrutarla también. Entonces, ese es un hilo conductor y otro hilo es el lenguaje mismo. Yo trabajo mucho con el lenguaje, trabajo prosa poética, me gusta mucho abrir los sentidos de las historias, que no sea solamente la historia muchas veces es una excusa solamente para decir algo de una cierta manera, ¿no? Para, por ejemplo, cuestionar que yo sea solamente una persona. Hay un cuento donde es una persona, pero son varias las que la habitan. Entonces, esas varias están también muchas veces en contradicción y eso es también un hilo conductor es el lenguaje, ¿no? Entonces, la maternidad y el lenguaje. Uno se imagina desde afuera que cuando un autor o una autora produce un texto cree que en este último tiempo, ¿no? Ha preparado y ha escrito y ha imaginado y se ha apurado y en verdad tal vez, supongo, algunas historias estaban en algún cajón guardado o algo de lo que no podías escribir. Entonces, lo digo también desde el periodismo, caray, hay temas que uno no... quiero escribir, pero me sale espuma, ¿no? Sí, 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 que tienes que encontrar el momento para poder realmente zambullirte en eso, ¿no? Y hay cosas que uno va repitiendo también, ¿no? Hay momentos en la vida que van generando, generando, generando relatos, generando textos, ¿no? Y es un momento que has vivido y que le vas... porque no has terminado todavía tal vez de entenderlo, ¿no? Porque yo creo que de eso se trata el arte en un cierto nivel personal, subjetivo y tal vez también histórico, de poder entender lo que está pasando. Y hay un cuento... yo siempre escribo pensando en Santa Cruz, ¿no? Y en el área rural, semiurbana de Santa Cruz, que es donde yo crecí. Y uno siempre escribe... ¿Dónde existe, no, Claudia? Sí, y uno siempre escribe desde la infancia, ¿no? Pero el último cuento de este libro está situado en La Paz, en un momento muy específico, pero está tratado con una mirada que no es coyuntural y que intenta ser multitemporal, ¿no? Es decir, y ese es el reto del lenguaje, ¿no? ¿Cómo hacemos, a través del lenguaje, que podamos entender que el tiempo es algo que nos hemos inventado y que todo está sucediendo al mismo tiempo? El pasado, el presente y el futuro están sucediendo al mismo tiempo. Y ese era el reto, por ejemplo, del último cuento, ¿no? Entonces, sí, es algo muy lindo también cuando ya sale y llega la gente... ¿Y qué cuenta este cuento? ¿Cuál es la historia? ¿O la semilla, por lo menos? La semilla es la marcha de los ataúdes cuando el golpe de Estado, pero no he querido darle ninguna mirada política. Este, este día estamos hablando del 19. Estamos hablando del 2019 y yo estaba presente a un borde en la acera en esa marcha y veía cómo la gente bajaba y mostraba las balas, ¿no? O bajaba con la foto o bajaba con el ataúd y luego pasaron cosas ahí, nos hicieron correr con gases, qué sé yo, y ahí se sitúa la historia, en ese momento, ¿no? Pero no en el momento, es decir, no en ese momento específico, porque ese momento está sembrado, he tenido un acercamiento casi mágico con la cosmovisión aymara, ¿no? Entonces, la cosmovisión aymara que es tan compleja, tan rica, es increíblemente compleja y rica. A ratos hermética también, ¿no, Claudia? A ratos hermética, sí, pero te permite mirar ese momento desde su profundidad histórica, desde lo que viene cargando esa gente, ¿no? No solo somos esto, ¿no? También somos nuestros antepasados, en lo que creemos, nuestros ritos, ¿no? Entonces, le he querido dar esa mirada como de multiplicidad, como de seres múltiples que asisten a ese acontecimiento. Entonces, no es un relato político, ni intenta hacer apología de nada, pero sí de la vida, sí de la terca vida que, a pesar de todo, está presente y se reproduce y está ahí. Y continúa, ¿no? Y continúa, sí. Cuando se termina un texto, como cuando terminamos un campeonato y lo ganamos los estronguistas, tenemos que celebrarlo, ¿no? Tenemos que celebrarlo. Nosotros, después de dos años de lucha, un año clausurado, al siguiente nos han querido ir clausurar. Ya somos campeones. Claudia, ¿tú crees que no voy a ir a recibir mi copa esta tarde al estadio? Bueno, Claudia también quiere recibir su copa y quiere presentar y celebrar este texto y por eso le voy a dar los datos. Muéstrenme, por favor, la portada del texto para que Claudia nos cuente cuándo va a celebrar esto, se hará presentación, habrá seguramente un acto en el que se va a compartir con otros colegas. ¿Cómo va a celebrar Claudia? Vamos a presentar esta hija recién nacida que ha tenido mucho tiempo de gestación este lunes 11 a las 7 de la noche en el Centro Cultural de España. En el Centro Cultural de España, en la Avenida Camacho, no va a ser una presentación tradicional, vamos a tener ahí alguna sorpresa que va a acercar a la gente a la experiencia del libro de otra manera. Entonces, sí. Todos invitados, ahí está. Todos y todas este lunes a las 7 de la noche en el Centro Cultural de España. De España, ahí está cortado, entra, no, entró. Sí. Centro Cultural de España en la Camacho. En la Camacho, sí. Está en la Quinta del Mercado. Puedes ir en Teleférico, puedes ir en Puma. Está súper cerca, sí, la parada de Puma está ahí, la parada del Teleférico. Del Teleférico también. Ah, verdad. Claudia me ha dado la clave. Ya avancé en esta dificultad de ir hasta el centro, quienes estamos en la zona sur. Y me imagino ahí ya el libro a la venta. Sí, a partir de ahí va a empezar a venderse. Por supuesto que va a estar siempre en el café y en las librerías de la ciudad. Perfecto. Claudia, muchas gracias. A vos, Claudia. Muchas gracias. Con esta nueva propuesta. Y invitamos a leer, a meternos en estos cuentos, que no es sino comprendernos también y mirarnos también. Gracias, Claudia, por venir hasta esta montaña. Muchísimas gracias, con todo gusto. Y felicidades. Gracias.